Soy el fundador de la comunidad de Sonar y de aquí de España y parte de Latinoamérica, manager de nuestro usuario que nos hicieron un curso de licenciar hace poco y el director de la empresa este libro. Hoy lo que vamos a hablar un poco es el tema de Fonga. Nosotros prácticamente el 80% de la producción que la tenemos en Fonga, pero hace muchos productos con Unity o con Nativo, entonces no siempre es con Fonga, porque no siempre puedes hacerlo con Fonga, ni debes. Pero bueno, por lo menos para saber cómo empezar y cómo tratar un proyecto y qué función podemos hacer, poder utilizar y algunas cosas así. Un poco de historia. Fonga es un framework que crea una empresa que se llama Imitobi, porque necesita empezar a hacer aplicaciones móviles y tal, y de que el tiempo de producción cuando hace una aplicación nativa se duplica como norma general, prácticamente. Cuando hablamos de Android, pero bueno, hablamos ya con Windows Phone, con Windows Master. Entonces estas dos personas crean Fonga que lo que hace es que abre un navegador a pantalla completa y ejecuta código HTML dentro de ese navegador. ¿Qué ocurre? Que el navegador solo a pantalla completa no era suficiente, porque si yo quería tirar del listado de usuarios que había del listado de contactos que yo tenía en el dispositivo móvil, eso no lo podía hacer. O sea, tenían que crear una API. Entonces crearon una API muy pequeñita, con un montón de plugins, lo que hacía era tirar de localización, de Bluetooth, de la lista de contactos, de notificaciones alternativas, etc. Y siempre todo vinculado con HTML5, HTML, CSS y Javascript. La base de un proyecto Fonga, como norma general, cuando ya empiezas a tirar de servicios de servidores externos, etc., etc., empiezas a tener base de datos internas, etc. Yo creo que prácticamente el 80% del código que se escribe es Javascript. Entonces por eso viene también un poco vinculado en que prácticamente todo lo que se está desarrollando, por lo menos nosotros estamos desarrollando en la empresa, casi todo es código Javascript, desde la parte servidor hasta la parte frontal. Cuando trabajamos con Fonga, podemos compilar para esos cuatro sistemas operativos. Si trabajamos con Córdoba, que es otra distribución, totalmente libre, de hecho arraigada Apache. Podemos compilar incluso a más, pero el servicio de Fonga solo está preparado para estos cuatro, que de hecho prácticamente es el mercado que hay. Quitando un poco BlackBerry, que ahora mismo está un poco ahí, que no sabemos qué va a pasar y tal, pero bueno, por lo visto vamos a pegar un golpe fuerte en la mesa y se van a volver a enfocar un poco más también de nuevo al tema empresarial. Hay un poco, aquí hay una problemática, porque para compilar, por ejemplo para BlackBerry, 10, no podemos hacerlo con FongaPool, que ahora explicaré lo que es. Lo tenemos que hacer de forma local. No necesitamos nada más que dos programas que nos proporciona BlackBerry, la instalamos y punto. No tiene mucha historia. Quizás son menos problemáticas que hambre. Ah, pero bueno, eso es solo sistema operativo. Ya podemos trabajar en Fight4Go, que bueno, antes hemos hablado un poco, y yo creo que en poco tiempo va a pegar un golpe fuerte. ¿Con qué tenemos que trabajar? ID, Centro de Desarrollo, hay 40 millones. O sea, podéis utilizar que os dé la gana. No hay limitaciones ni nada por el estilo. De hecho, como va también un poco vinculado a que es open source, a que puedes trabajar de forma gratuita, compilar, tal, no sé qué. Adobe intenta crear y crea un editor de código que se llama Bracket, que es totalmente gratuito y está vinculado con FongaPool, con la compilación en línea, todo totalmente preparado. De hecho, estaba hecho en una vascripción. Para quitarse un poco la idea de que para programar con Fonga o para programar web, tienes que hacerlo con Dreamweaver y pagar Parchet. Y yo dije, bueno, pues si esto es Vibre y tal, vamos a hacer esto con un editor de código que también lo sea. Y empiezan a hacer Bracket. ¿Cómo empezamos con FongaPool? Para los primeros instalarnos. Volvemos otra vez a ver lo mismo. Tenemos que instalar uno de Js en nuestro ordenador. Súper sencillo. Ahí no vamos a entrar. Y lo que vamos a hacer es abrir el terminal. Lo primero que tendremos que hacer es instalar FongaPool. Con esa libreta lo que vamos a hacer es poder crear el paquete justo de carpetas, archivos bases, etc. Y todo el API que vamos a necesitar para arrancar una A. Simplemente escribiendo, esto sería en el caso de Apple, ¿no? En sudo, en el que instalar, en F, Fonga. ¿Vale? Y se descarga el paquete y se instalar en tu ordenador. Bien. ¿Cómo creamos un proyecto? Realmente la línea de crear el proyecto es la primera. ¿Vale? Pero ahí faltan parámetros. Esa es la forma fácil y rápida de crear un proyecto. Tú le dices Fonga, que es el nombre de la app, o sea, del comando. Create y le dices la aplicación, el nombre de la aplicación. Así te va a crear una aplicación. Pero claro, me faltan datos. Una aplicación no es solo eso, sino tiene un nombre de paquete, un nombre de app y donde las quiero alocar. ¿Vale? Entonces, si queremos ponerle ya todos esos datos de forma directa, sería Fonga create, el nombre de la carpeta donde queremos alocar la app que se va a crear, el nombre de paquete, el nombre de paquete de una app, normalmente es com, punto, el nombre de tu empresa, punto, el nombre de tu aplicación. Espacio y el nombre de la app. ¿Vale? Seguidamente accedemos al directorio donde se ha creado la app y podemos correrlo. Ya directamente podemos correr en iOS, en el caso de tener un Mac, sería corriendo directamente la app y se compie en tu dispositivo móvil, si detecta que está enchufado. Si no está enchufado, te lanza el emulador. Igual, para Android, Fonga Room, Android. Va a ocurrir exactamente lo mismo. Si detecta que tienes dispositivo móvil, te arranca la app dentro del dispositivo móvil. Si no ve ninguno, te lo arranca en el emulador. Podemos decirle, obligarle, aunque tengamos un dispositivo móvil, a que se arranque en el emulador. ¿Vale? Los plugins. A ver, antes os he comentado que hay una app, pero la app es limitada. La app no tiene de todo. ¿Qué han hecho? Empezó a haber un montón de gente que empezó a hacer plugins porque le hacían falta, y por rellenar y hacerse un sitio en el desarrollo de JavaScript, pues, subía todo iba a subir. ¿Vale? Estaba todo un poco desperdicado. Y algunos funcionaban bien, otros no, otros funcionaban más con una plataforma. Entonces, era un poco un lío ahí, que no sabía bien cuál coger, porque a lo mejor te lo desatendían. Era un poco un historio, una fiesta demasiado mal. Entonces, Fonga crea un directorio donde ellos van alojando, o haciendo, más bien haciendo mención, a los plugins de terceros, que sí debemos utilizar y que se podemos utilizar porque ellos ven que se sigue manteniendo y que se sigue estando actualizado. De hecho, bueno, te obligan a pasárselo, ellos incluso, ahora mismo no sé, pero lo comprobaban, etc. Entonces, esos son los plugins de terceros. Están todos alojados en GIF, pero, desde dentro de esa web, hacen referencia a los que realmente yo creo que están funcionando. Hay algunos que están para los tres sistemas operativos, hay otros que están solo para los dos. Y tenemos los plugins de Fonga, que son los internos de la app. El listado de contactos, las localizaciones, las adúculas, todo lo que venga dentro de la app. Información de la conexión, de dispositivos, etc. ¿Cómo compilamos la app? Bien. Hay dos formas de compilar la app. Hay un servicio que se llama Fonga Puig, que te permite... Imaginaos que no tenéis un Mac. Habrá más que uno que no tengo un Mac. Entonces, yo ya no puedo compilar para ellos. O sea, yo mi aplicación solo es para Android y yo en el Apple Store no voy a estar. ¿Por qué? Bueno, pues ellos crean un servicio gratuito, entre comillas, que lo que te permite es compilar, tener compilando una app sola a la vez de forma gratuita. Pero bueno, yo subo, compilo, la elimino, subo otra, compilo, la elimino. Y es gratis. Aquí no sé por qué para. De forma privada. De forma privada. ¿Qué quiere decir forma privada? A ver... Adobe te dice, tú subes todas las apps que tú quieras. Privada privada solo vas a tener una. Y ahora pública todas las demás que vaya subiendo. Pero bueno, si nosotros somos una empresa, como norma general, nosotros no tenemos que tener privada todos los temas de los clientes. Entonces, como norma general, solo te dicen, oye, subo una app, la compila, te devuelvo la IPA, te devuelvo la APK, lo que necesites. Tú la subes a tu store y mañana, si quieres eliminarla de aquí, como la tengo en mi ordenador, yo la elimino de PhoneGapool y subo la siguiente que tenga que compilar. Y de esa forma, tenéis todas las privadas y de forma gratuita. Esta compilación es en local. Ponga localroom, ponga localroomios, localroomandroid... Entonces, si le ponemos local, obligamos a que se compile en el ordenador. Y si le ponemos, por ejemplo, "--emulator", pues se lanza directamente en el emulador. Si le ponemos "--device", se lanza en el dispositivo móvil. Y esto sería la compilación en remoto. Han vinculado muy bien PhoneGapool con GitHub. Lo que hacen es que la cuenta de GitHub, tú te logueas, te logas de PhoneGapool y se vincula directamente. Entonces, todos los proyectos que tienes en Git, puedes utilizarlo. Tenerlo como repositorio, por supuesto, y como versionador. Y puedes compilar de forma directa todo lo que tienes allí en local. ¿Que tu proyecto lo tienes en local? Pues dice PhoneGapool remote roomios, PhoneGapool remote room android. Y lo que hace es que sube todo tu código de forma directa a PhoneGapool y lo compila y te devuelve un QR enorme que será el que saneas y lo que utilizas. ¿Vale? Y se quitará directamente en el dispositivo móvil. ¿Cómo mejorar la productividad? Bueno, si más de uno soy emprendedor de lo que hay empresa. Pero hay que haberme dicho que sí. ¿Tienes más de uno? Creo que se ha quedado bien. ¿Tres? ¡Hay tres! Habrá más futuros emprendedores. A ver, cuando creas una empresa y empiezas a producir aplicaciones móviles, te encuentras con un problema muy grande. Y es el tiempo de producción. Yo no puedo tener, en el tiempo en el que estamos ahora mismo, tener que hacer una aplicación que tenga mucha, que tenga una organización, que tenga la gente que sale cerca, que tenga para añadir contacto, para lanzar notificaciones push y decirle al tío yo voy a tardar seis meses en producirlo, siete, ocho o nueve meses en producirlo. Y te la voy a hacer en nativo. Te vas a decir. Pues no, porque se me ha dado que hacer. Entonces el proyecto se cae. ¿Qué haces? Buscas formas de hacer lo mismo siempre que el rendimiento sea coherente, pero de forma más rápida y con otras herramientas. Entonces, desistes del nativo, que es una de las primeras cosas, y después empiezas a buscar formas de producir más rápido. Entonces, por ejemplo, nosotros, yo particularmente utilizo Bracket. Bracket, como he dicho antes, es un editor de código. No llega a ser un IDE, pero es un editor de código. Entonces, Bracket viene ahora con un simulador, no es simulador, es un simulador de Chrome. ¿Vale? Que ya Chrome trae, como sabéis, trae un simulador de móvil y tal, y ves como te queda tu página web y todo lo que queráis. Tienes más consolas, etc. Entonces, Bracket lo que trae es un pequeño botón arriba a la derecha de las nuevas versiones, que tiene un rayito. Ese rayito nos permite abrir, se abre de forma automática un Chrome propio, y de forma directa, automática, todo lo que tú estás cambiando de código, se ve cambiándose directamente en el navegador. Entonces, si tenemos un HTML que pone Hola y cambio directamente ese Hola y pongo Adiós, directamente se ve en el navegador el cambio producido. No tengo por qué estar volviendo a refrescar ni nada por el estilo. O sea que, pierdo menos tiempo de producción. Y ya lo digo, es gratis para que lo podéis probar. Eh... ¿Cómo te voy a operar? A ver... Otro de los problemas en la producción es el tener que estar compilando y compilando y compilando en emulador, en dispositivos, donde nos dé la gana. Pero, el hecho de tener que estar compilando constantemente para ver el resultado de un cambio, es horroroso. O sea, cada vez que compilas, paras prácticamente de trabajar. Y encima, más, si tienes varios dispositivos instalados, pero he enchufado en el ordenador. Entonces, cuesta, porque tienes que ver si ese cambio o esas 40 líneas que eres usado, si has cambiado, funcionan realmente. Y si no te da un pete, si hagas el debug a ver que te devuelve, etcétera, etcétera. Entonces, ellos crean FongaDeveloperApp, que es una herramienta, es una aplicación que la podían descargar de los gestores, que lo que hace es que se sincroniza con tu proyecto de Fonga. Tú estás en tu carpeta de Fonga, donde viene el index HTML, la carpeta CSS, la carpeta JS, etcétera. Tú pones FongaServe, sin erro al final, serve, y hace una vinculación, a ver, un puerto, y hace una vinculación directamente con la aplicación FongaDeveloperApp, que tú tienes que tener instalada en tu dispositivo móvil. Ella te va a decir, ¿con qué IP me tengo que conectar? Con la IP del ordenador. Cuando le dices la IP que tienes, que es un cuadradito para poner en la IP, súper simple, se conecta. Entonces, esto te permite que todos los cambios que tú estás haciendo en el código, también se ve de forma directa, pero incluso en el dispositivo móvil. ¿Qué diferencia hay entre esto y el simulador de Chrome? Pues, el simulador de Chrome es un simulador. No es mi emulador, siquiera. O sea, es un simulador. Cuando yo tengo que tirar de listado de contacto, o tengo que tirar de localización random, con un dispositivo móvil, o tengo que tirar de notificaciones a alertas antiguas. Yo debo de probar eso en un dispositivo móvil. No lo puedo probar en un simulador, porque ni siquiera es un emulador. Entonces, es lo que te permite. Sincroniza mediante Wi-Fi, sincroniza los dos dispositivos móviles, el dispositivo móvil con el ordenador, y ve directamente todos los cambios que estés haciendo. Me da igual que utilicéis Racket, que utilicéis Dreamweaver, que utilicéis Clipset, Xcode, lo que sea. ¿Está para todos los smartphones? No, está para iOS, Android y Windows Phone. ¿Qué plugin podemos utilizar dentro de la aplicación Fongar de Lograo? Todo lo que trae el API de Córdoba, o API de Fongar, da igual. ¿Vale? El acelerómetro, la cámara, los contactos, los archivos, localización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo eso sí lo podemos utilizar. Por ahora, que yo sepa, por lo menos por última lección, no permitía plugin de tercero. ¿Vale? Pero supongo que lo harán. Porque, verás, por lógica deberías de poder hacerlo. Porque, normalmente, es raro el caso que no hayáis que utilizar un plugin de tercero. Incluso si hacéis aplicaciones de bastante peso en una SQLite, pues no vas a tirar de web SQL, y trabajas de SQLite, pues ya tienes que instalar de tu plugin, etcétera, etcétera. Si hacéis una aplicación, lo más normal del mundo, una aplicación que lance o que necesite notificaciones push, pues tenéis que instalar el plugin, por lo cual no podéis utilizarlo viendo el desarrollo con el Fongar de bloqueo. Después tú compilas esa aplicación, te la instala de forma normal, te bugueas y veas que funciona ese plugin en concreto. Con lo cual el desarrollo es mucho más rápido. ¿Vale? Ahora es infinitamente más rápido. ¿Cómo debuguear? A ver, cuando tú estás haciendo una aplicación, hay mucha gente que empieza a preguntar y dice, bueno, sí, pero es que me lanza la aplicación y no me funciona en un momento en concreto un botón. ¿Y ahora cómo sé yo por qué? Bueno, ha sacado hace poco, había bastantes debugs, ¿no? Hay varios ya, había ya anteriores a este. Pero este es bastante simpático y lo que hace es que te abre un debug en navegador. ¿Vale? Te abre un prompt y ahí directamente ves todas las aplicaciones que tengas abiertas y te dice, te va sacando la consola de todas las aplicaciones que tiene de buguear. Entonces, tú de forma directa en tu ordenador, si estás con tu móvil y estás haciendo un test de un menú inferior de iOS, por ejemplo, empiezas a pulsar la botonera y si pones console.log, ¿vale? en javascript, console.log, entre paréntesis, el log que queráis lanzar, se ve de forma automática o dentro de esa aplicación. Ahora se me da tiempo en el signo. Es totalmente gratuita, bueno, y la creó la empresa esa. Pero está bastante simpático. Bueno, lo utilizaste en tu último proyecto. Nosotros lo hemos utilizado en la OCA. Es un proyecto muy pequeñito que se ha lanzado en San Francisco y lo único que hace es conectar a la gente que esté en los eventos y se conoce mediante eso. Entonces, puedes buscarla con el tipo de persona o el tipo de trabajo que tiene, o el nombre, lo que sea. Tiene un rango. Con Node.js, y como digo, hemos hecho toda la parte seguida. Javascript, puro y duro, a más o menos. Y ya está. Ahora os enseño si no. Si da tiempo. 5 minutos. Aquí te va diciendo, por ejemplo, yo tengo una app que se llama mejor Word, la he lanzado. Y te va diciendo, aquí por ejemplo, me va diciendo la posición que yo voy pulsando en la pantalla. Tengo un log y constantemente va escuchando. Tiene un evento para escuchar y me va diciendo en qué posición vi teniendo la pantalla. ¿Veis que va ahí cambiando? Si voy bajando hacia abajo, me va diciendo, bueno, estás casi al final del iPhone y estás casi arriba del iPhone, ¿vale? Pues bueno, ahí podéis poner todo lo que era que era. No, ni simplemente para nada. Después... A ver... A ver si les puedo enseñar. Puedo preguntar cosí. Bueno... Bueno... Supongo que todo el mundo con esfera para que sepáis... Verá. Esto más que nada, para que sepáis, después dirá, no, mucha gente. si, si, de ahí va muy bonito porque es un I, se imaginó un 5S o no sé qué y va muy bien la A y va muy fluido y tal. Vale, probad un RISCAD y veis que va también igual. Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que no nos podemos quedar tanto con dispositivos 2, 3, 3 del año la concha china, o sea, aquí evolucionamos o nos caemos. Entonces, si vamos a intentar tirar siempre de dispositivos móviles que hace 4 años que estaban, tampoco podemos conseguir mucho. ¿Vale? Todo lo que sea, digo, fluidez dentro de una aplicación móvil. Todo lo que sea cambios de pantalla con CSS3 o transiciones y tal, va súper fluido. Pero, cuando ya hacemos animaciones con Java Tic, que antes lo hemos hablado, ya en el navegador de la pantalla completa de Zonga ya te dice, no voy muy bien. Aparte que en versiones anteriores aquí, a Ticca iba a menos 3 por segundo. Entonces el refresco que tenía era bastante regulón, vamos a decirlo. Pero bueno, ahora vais a ver el ejemplo y vais a ver como 4 líneas de código podemos hacer algo... Todo el mundo conoce Twitter, ¿no? Supongo, vamos, suena. Está ahí a la onda, ¿no? A ver si me dejan. Vale. Vale. Bueno. A ver. Aquí está uno en WhatsApp hablando de una refería soltero. O sea, que venía. Si veis algo extraño, no os preocupéis. Vale. La cuenta de Twitter. Bueno. Están en cuenta de Twitter, ¿no? Y han hecho un cambio. Y han cambiado. Ha sido muy gracioso. Porque yo tenía hecha... Bueno, antes, si la acordáis, esto era un poquito más para abajo, la foto era en medio, el que tenía ahí, ¿no? Venía unos tres circulitos por ahí en medio y tal. Entonces quedaba bastante molón. De hecho, le dabas para abajo, hacía con un difuminado. Se habrán currado muy bien. Y dices tú, bueno, ¿y por qué yo no puedo hacer eso en HTML? Pues... Si se puede. Otra cosa es que en un 2-3-3 tanto y vale. ¿Vale? Pero bueno, en Ion y en KitKat va perfecto. Entonces... Si os dais cuenta, mirad lo que hace. Lo veis, ¿no? Y yo suelto... Y directamente vuelvo a su sitio. ¿Vale? Pues eso os voy a enseñar el código bien utilizado, ¿vale? Bueno, primero os enseño la A, que está funcionando. ¿Vale? Pues prácticamente la maquetación es muy parecida. Me han faltado los botones porque no me ha dado de coger. Y... ¿Vale? La... Prácticamente, más o menos, la... La fluidez hemos grabado aquí. Entonces... Me enseño un poco los... Las cuatro líneas que os digo que se han utilizado, ¿vale? Para que hagan una idea de... De potencial. El HTML... Es que no cabe todo, ¿sí? A ver si puedo echar esto, ¿verdad? Bueno, el HTML es de risa. Tened en cuenta que cuando hacéis un desarrollo con Fonga, tenéis que ser minimalista. ¿Vale? Entre comillas no del código. O sea, no nos podemos poner locos ni volver locos en decir... Capas hay. Venga, capas, hay capas, hay capas, hay posiciones y cambios y no sé qué. No. Hay que ser coherente y decir... Bueno, la estructura hay que definirla muy bien para utilizar el mínimo número de capas. Para que... Al renderizarlo, todo verá mucho más rápido y mucho más fluido. Entonces, toda la cabecera está creada y... Con ese código, ¿no? O sea, nosotros si tenemos que reutilizar esa cabecera, no voy a volver a escribir en HTML. O sea, simplemente la guardo en JavaScript, una variable y la saco cuando la necesite. Entonces, esa es la cabecera, ¿vale? Todo el movimiento, etcétera, etcétera, lo que hemos hecho con JavaScript. Ahí tenéis el... El botón de editar, mi nombre, el Twitter, la descripción, si soy español o no, ¿vale? Y los tweets, los botones de tweets, de fotos y de stories. ¿Vale? Simplemente en ese código. Ahora... Código JavaScript. Desde aquí hasta arriba, prácticamente te lo crea Fonga cuando creas el proyecto. ¿Vale? Todo lo que es dentro de la variedad de app, todo eso te lo crea él. En este trocito de código, que yo se lo he metido, para escuchar... Estás escuchando cuando haces el touch, cuando terminas el touch y cuando estás moviéndole. ¿Qué he hecho? Lo primero que hago yo es crear unas variables que voy a necesitar globales y guardo en esa variable cada una de las capas a las que yo voy a hacer referencia más de una vez, por ejemplo. Eso me permite, de forma directa, no tener que estar buscando en el DOM si existe esa capa o no existe, no sé qué, no sé qué. Directamente ataco a la variable y la recupero mucho más rápido. ¿Aquí qué he hecho? Pues le he dicho, hay una web interesante, a ver si ahora os puedo pasar la URL, que es de Mozilla. Y ellos lo que te dicen es, oye, tienes eventos para estar escuchando de si has hecho un touch o no has hecho un touch en la pantalla o en la capa que tú quieras. Imaginaros, yo lo que he hecho es que, si pulso la pantalla y muevo el dedo, los elementos se desplazan, incluso con un pequeño delay. Entonces, lo que he dicho es, escúchame la pantalla, vale, el evento touch more, si yo muevo el dedo, si empiezo a pulsar o si termino de pulsar. En vez de Windows, si queremos poner esta capa que la hemos guardado en esta variable, podríamos cambiarlo y ponerlo. Y detectaríamos si estamos haciendo touch en esa capa en concreto. ¿Vale? Súper simple. ¿Qué ocurre? Que si lo hacemos, llamamos a estas funciones. ¿Vale? Estas tres funciones están aquí debajo declaradas. Ahora hago scroll para que las veáis. Y lo que hace es que se disputan en el momento que tú cambias la hacienda del dedo. ¿Qué estás haciendo con el dedo? Por ejemplo, si empiezo el topo, vale, la pantalla. Pues entonces aquí lo que me va a decir, hago un cálculo, o sea, hago una referencia a que me saque el masking top, la foto, esos son ya, metete un poco en historia. Y lo que hago aquí es quitarles las clases a estas dos capas. Ahora os voy a explicar por qué. Es para el efecto del retorno. ¿Vale? Para no tener lo que hacer con JavaScript y hacerlo con CSS. Entonces, al principio lo que hago es quitar una clase que se llama Transition, que ahora os voy a explicar cuál es, que es muy importante. Y lo que hago es que cuando empiezo a pulsar y muevo el dedo, este es el console que habéis visto antes, en el Gable. ¿Vale? Cuando muevo el dedo, le digo, por donde vaya el dedo. En la I de la pantalla, partido 1.5, simplemente dividirlo para que haga el efecto del lizamiento que hace Twitter, que va por detrás del dedo. O sea, no va exacto por el pixel que vaya al dedo, sino que va un poquito por detrás. O sea, lo divido y le digo, pues el alto del background que habéis visto, que se agranda, la capa esa del fondo que se ha agrandado. Y la foto, con todo el contenido de la foto, vele poniendo margin top y me lo vas bajando. ¿Vale? Eso es simplemente lo que he hecho. Agrandar una capa y bajar el top de otra. Esto es algo que hay por libro, o sea, solamente tiene más historias. Ni otra cual ni nada, eso es algo. ¿Qué hago? Que cuando termino de hacer este movimiento y suelto el dedo, yo no tengo por qué recalcular por donde ha pasado la capa de la foto, ni por donde ha pasado cuánto antes ha cambiado de alto una capa. No. Lo que hago, aquí abajo, cuando hago el toche, cuando termina de sentir el dedo a la pantalla, lo que hago es poner una clase, que ahora voy a explicar por qué. Y le digo, vuelva a tenerme el height que tenías al principio, que es de 110 píxeles. En el caso de la foto de fondo. Y en el caso de todos los datos del usuario, del user profile, lo que he hecho es que he dicho también. Ponle la clase a esta capa, antes que estaba declarada arriba. Ponle la clase transition de CSS y le dice que se vaya a armar junto. De esta manera, no tenemos por qué recalcularlo todo. ¿Qué hace la clase? Eso nada. Que dice la duración que tiene que tener la animación desde donde está hasta donde vuelve. O sea, si yo suelto en el píxel 300, él me dice del píxel 300 al 25, o una cosa similar, al 80 y pico, una cosa así, tarda 0.25. Entonces eso es lo que hace, simplemente. No tienes por qué recalcular por donde ha pasado ni cuánto tiempo ha tardado. Esa es la animación. Cuando hacemos una animación de los típicos menús que hay de Facebook que abre de izquierda a derecha. O movimientos de capas cuando entran en pantalla. Imaginemos que tenemos una aplicación móvil que es un listado de productos de una tienda online que hemos hecho. Y dentro hemos creado una app, porque nuestros clientes quieren una app para una tienda móvil online que hay mucho. Y te dice, listame todos los productos que tengan chocolates. Y cuando le das al producto número uno del listado, se te abre una capa de izquierda a derecha y te saca todo el contenido de ese producto. O sea, la caza, la foto, la descripción, cuánto pesa, cuándo va, buscan, etc. Pues cuando hacemos esas transiciones, como norma general, lo ideal es crearse 4 o 5 clases de transiciones. Bueno, si venimos desde derecha al centro, pues será desde 100% a 0 en x. Desde el 100% que es fuera del dispositivo hoy. Este es el dispositivo móvil, ¿vale? Esto sería el 0, 0 en x. Y esto sería el 100, 100. Y aquí sería el menos 100, 100. ¿Vale? Si yo estoy aquí y digo, mi capa, mi listado de productos está en la pantalla, y la ficha de mi producto está a la derecha. Está a marginless, 100%. O sea, que está aquí. Si yo ahora le digo, quítale la clase o la propiedad marginless 100%, y le ponen marginless 0%, y me hace, y se mueve, y se me mete en el centro de la pantalla. ¿Vale? ¿Y cómo le digo cuándo tiene que tarotar? Simplemente con esto. A ver, por aquí. Más o menos para que vea un poco mi idea. Y... Y... Nada, y el código CSS no tiene un chiste ni de eso. Simplemente el código CSS. Hay una cosa muy importante, ¿vale? Que no debéis de eliminar, que son nuestras propiedades del body, que ya te lo metes conga. O sea, que simplemente es para que no te saque el color al hacer un tocho en un elemento, para que no te hagan scroll en el body o en el HTML, ¿vale? Cuando os digo que las capas están fuera de cámara, y que vendáis la capa con transición CSS, si nosotros no lo consideramos a propiedad, o que lo deciden, lo que haría es que también se podría mover con el dedo, el scroll del webview, y entonces, pues claro, una suerte también muy importante. Entonces, es importante utilizarla. Y ya está. Ha sido rápido. ¿Listo? ¿Una pregunta? Una, dos, tres... ¿Quién da más? ¿Quiero cuatro? ¿Qué? ¿Está por ahí? Una pregunta. ¿Puedes hacer la actualización de parcel? Porque tú tienes que empaquetarlo todo, y tenerlo en tu APK, o lo que sea. ¿Puedes modificar una vista después en el título, o tienes que volver a compilar? ¿Sin compilar? Y volver a... Imagínate que te descargas tú una actualización de un servidor que tú tengas, que... Imagínate que las canales con una vista, y ya tienes la aplicación distribuir, y quieras hacer una actualización de esa vista. Como norma general, a ver, puedes trabajar de dos maneras. Creándote las vistas desde el servidor. Puedes hacerlo. O, crear las vistas dentro, y metes el contenido desde el servidor. No, no, el contenido, claro. O sea, te ves una ventana nueva... ¿Quién te dice a ti que no te puedes descargar con un JDS y guardarlo? Claro, pues lo cargas igual. Y un CSS. No tienes por qué tener la estructura ni siquiera en tu app. Otra cosa es que te la prueben. Claro, en tu río. A ver... No te la prueban si es simplemente un navegador... No. No. Te la van a chotar. Apple. Lo demás no dice nada. Pero Apple te va a decir, joder, que no tienes nada. Si se cae tu servidor, tiene un poco de... También tiene razón en eso, ¿no? Si se cae tu servidor... ¿Le puedes meter contenido de relleno o reemplazarlo? Bueno, se pueden hacer millones de historias, claro. Yo creo que eso no es tampoco conveniente, ¿no? Lo que puedes ya empaquetar... Se supone que la aplicación tú la quieres bien empaquetada, y tú lo que quieres es recoger información y meterlo. No hombre, claro, pero si quieres hacer una actualización de versión o lo que sea, puedes descargarte un paquetito o algo... Sí, puedes. Puedes descargar tu computadora sin CSS, perfectamente. Y añadirlo y guardarlo. Incluso guardarlo. Imagínate que no te comías ni siquiera guardarlo en... Como un chico. Lo guardas en una base de datos el código que te hace falta. Lo retiras y ya está. Puedes hacer millones de fondos. Claro, que normalmente tú actualizas la aplicación y actualizas la versión de la aplicación y se vuelve a descargar. Claro. Pero es que es un trabajo, pero... También el usuario, yo te digo una cosa. Pero que hay mucha gente en una actualiza. Yo estoy trabajando con ganadero y esa gente va... Ah, bueno. Claro, es que si lo ponemos a hacer. Bueno, que bueno. Me gusta el raro si tú haces copico. Nosotros hace popico es una aplicación que es para contar con él, ¿verdad? Y está el tío en... La conchinchina. Que ahí... Que ahí... Define con esto la conchinchina. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y le dice al tío, oye, descargate la ABA allí, no sé qué, o actualiza. No tengo 3G, no tengo nada. Pues la aplicación guardaba en base de datos todo lo que había hecho esa persona. Cuando llegaba a coger otra vez 3G, enviaba esos datos. Los mapas eran... Todos los mapas estaban en un servidor. Y se descargaba de forma automática ese guardado en el torage. O sea, que puede hacer un millón de cosas. Y todo eso para contar con él. 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 Bueno... Lo que no es... Bueno, es un ciervo y lo que ha ido, ¿no? Es un ruido benérico. Es un ruido benérico. Era el lince ibérico. O lince ibérico. Es un macalérico. Es un macalérico. Por ejemplo, estás definiendo todo con píxeles, ¿no? Sí. Y eso no te da problemas luego cuando... Te lo llevas con dispositivos de Android y tienes diferencias de si... Sí, sí. A ver, aquí en este caso, porque lo he hecho rápido y antes de evitar que queríamos tener algo de código y ver que con 4 simples líneas podía hacer algo de navegación, pues se hacen píxeles. Pero como norma general, los anchos siempre los trabajan en porcentajes, pero hay muchos casos que tienes que trabajar, incluso los altos tienen que trabajar en píxeles, ¿y qué hace? Nosotros lo que hacemos es que vemos con JavaScript qué altura tiene el navegador, o sea la pantalla, y ahora vamos distribuyendo y creando clases según el dispositivo móvil que tiene, ¿sabes? Si un dispositivo de 1000 píxeles de ancho no es lo mismo que un dispositivo de 300, entonces vas intentando agrupar y haces código mediante JavaScript y te creas tu CSS desde primera, la primera vez que arranca la app, creas tu CSS y se queda creado y ya está, y es dinámico entre comillas. O te pones en la aplicación, o te pones en la aplicación. Dime. Cuando ejecutas la aplicación te va a coger el CSS. Claro, tú creas ese CSS con JavaScript, o sea, creas un elemento style, encabecera, por ejemplo, de una forma rápida, creas ese código CSS, lo dejas almacenado, incluso te lo guardas demasiado si quieres, y después ya lo que haces es recuperarlo. Otra cosa es que te pones como un campeón, haces el bootstrap, o haces responsive por un tubo, y te saldrá bien la jugada, o te saldrá bien la jugada, hasta que lo actualices. O hasta que saquen un dispositivo de 5.000 píxeles por 5.000 píxeles. Por ahí, ¿qué pasa? En el tema de Android, si el tema de las versiones, o sea, en cada una de las versiones están sacando pues nuevos permisos, o cambian algo de los permisos, o ahora, para asociar la agenda, por ejemplo, te pide un permiso específico de tal cosa, o el calendario, por ejemplo. Está contemplado que tenga esa retrocompatibilidad, esa retrocompatibilidad entre dispositivo Android. O sea, si yo escribo simplemente, dame la agenda, me va a dar toda la agenda, y eso, aparte, o sea, todo lo que viene siendo calendario, o agenda, o cosas típicas que hemos estado viendo, que se pueden hacer, es... Que se actualizan, que si se te va, que si se te cala, se actualizan. Y sacamos otra manera de atacar a las que dices, ¿no? Te creas que actualizar. Lo mismo le ocurriría a una nativa, si te dicen, oye, mañana te quito este código y tienes que utilizar otro. O librerías antiguas que se utilizaban en app de la 12.3, o 3.6. Pues es que esta librería no me vale, si tengo que actualizarla. Por ejemplo, el código de, voy a coger todos los usuarios que tengo en mi agenda. Serviría para todas las personas de Android. Sí, sí, para todas. ¿De Android de todo? Sí, sí, de Android, de IOS, de Windows Phone, de BlackBerry, o sea. Lo bueno que tienes es que es genérico, o sea, tú creas una app y compilas para todos. Y traducen los permisos. Sí, no, es que los permisos en cada plataforma tienen que cumplir. Sí, claro. Lo permito, la declaración en su compil aquí en Elda. Tienes que decirte, oye, tienes que aplicarlo para este, para este, para este, para este. ¿Pero, Bruno? Sí, yo tengo una pregunta para gestor de comunidad de PhoneGap España, a ver si tú lo sabes. Vale. ¿Vais a parar una puñetera vez de cambiar las carpetas de PhoneGap? ¿Que cada vez que actualizas el proyecto, el config está en un sitio distinto? Es que el config lo sacaron. Esto viene porque Córdoba, no Córdoba, lo cual está ordenante de PhoneGap, ¿vale? Todo lo que sabe que Córdoba y a PhoneGap le interese, que es Adobe. Lo va a utilizar. Entonces, si ellos ven que es conveniente subirlo, el config lo han subido. A ver, eso ha ocurrido creo que en la 2, 3, 3 y... Sí, pero es que la volvieron a meter y lo volvieron a sacar. O sea, hubo un cambio de versiones, que dice, coño no funciona, coño no funciona, ah, es que tiene que estar dentro, ah, es que tiene que estar fuera. Es que tienes que tener cuidado, porque si compilas en el PhoneGap Build, lo que tienes que hacer... Todo local. Todo local con Córdoba. Tienes que intentar tirar siempre de la última versión. O sea, es lo ideado. De hecho, por eso lo sacan para quitarlo. Claro, pero tú dejas una aplicación, la dejas ahí abandonada, la coges al cabo de dos meses y no compilas. Puedes compilar para una versión concreta. Claro, es decir, en el momento que actualizas el PhoneGap o el Córdoba... Vuelves a una versión anterior. Vuelves a una versión anterior. Ya. O sea, que es un... Entonces te dejas anclado a una versión antigua. Te dejas una en una versión antigua, a menos que la mides. Claro. Este problema es que tienes que adaptar ahora a la nueva forma, según la especificación. Claro. Y es marcar el texto de Script, el HTML, volver a generar la aplicación, volver a meter el código, volver a configurarla. Espera, meter el código de la app. Diez minutos a meter. Instalando incluso los plugins que les necesitan. Bueno, depende del plugin, depende. Nosotros también nos enseñamos la ley en la 2.9 y no había manera de subirlo. No, no estoy hablando de versiones superiores. A 3.5 y a 2.7. Ahora ponemos una línea en el terminal y se te instala un plugin local. O sea... Viene tirado. Viene tirado. Eso fue una cosa de las 3 para arriba. Un poquito más de compatibilidad. ¿Una duda más? Nada más? Nada. Muchas gracias.